Yo quiero hacerte una invitación, vive y disfruta cada etapa de tu vida, para que puedas entender Esto que te estoy diciendo, no se te olvide, que la vida del hombre es infancia, adolescencia, juventud, adulto, persona de la tercera edad Pero cuando nos alejamos de Dios, parecería que vivimos como amargados, como que no nos gusta ni que la gente nos hable Ni que se nos acerque, no nos gusta convivir cuando nos alejamos de Dios Por eso este mediodía, yo te quiero invitar María de Jesús, disfruta esta etapa del argumento, pero que esté presente Jesús Buenos días Esta es la ocasión perfecta para recordarte que siento por ti Soy completamente tuyo, pues de forma literal ya soy de ti No tengas miedo, hoy como ayer y desde que te conocí solo te quiero hacer feliz Admirarte de los pies a la cabeza es una festividad Y mirarte ya pequeña en la cama queriéndote levantar No hay paisaje más hermoso que mirarte despeinada y a punto de despertar Mi pedacito de cielo, te amo con todo el alma Eres el aire fresco de cada mañana Dios con sus propias manos, dibujo tu sonrisa Y con un soplo de aliento, te trajo a mi vida Mi pedacito de paraíso, mi mar de agua clara Curase cualquier herida y me traje y se calma Que orgullo ser yo Porque tú eres tú, mi pedazo completo de vida y mi bendición Porque tú estás conmigo Que envidia ser yo Oh, 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 oh ¡Gracias!